En la región de Murcia sabemos que unidos somos más fuertes. La Europa de las regiones camina hacia una transición verde y digital. Y de la mano de la innovación, crea oportunidades para sus ciudadanos. Europa tiene un plan para el futuro. Y la región de Murcia forma parte de él. 9 de mayo, Día de Europa. Gobierno de la región de Murcia. ¡Gracias!